Hola, ¿cómo están? Soy Héctor Daniel, el locutor y conductor de la 91.1 FM La Villa, el mejor día de tu vida que se emite todos los días desde las 15 a las 18, exclusivo de rock nacional. Soy el creador del mundo de Héctor Daniel en Postcat. Y esta posibilidad que tengo maravillosa de una figura nueva que va derecho a los jardines. Se llama Pekarrock. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento de estar acá, gracias. Y tenemos otro aquí, integrante de la banda. ¿Tu nombre es? Matías. Matías. Alto batero, gente. Alto batero, tengan cuidado. En esta nota vamos a reflejar un poquito sus comienzos. Nosotros sabemos que ya a los 8 años te tiraron una guitarra a tu abuelo y te dijo, tocate un teatro. ¿Es así? Fue un poco así. O sea, yo en el colegio tenía un trabajo práctico de tocar la reina batata, la típica. Iba al bóxer, de hecho. Así que Sandra Ríos es mi profesora de colegio. Así que gracias a Sandra, me tocó la guitarra. Y así comienza todo. Sí, o sea, tenía que tocar una guitarra. Mi abuelo dijo, che, tengo una que no la estoy usando, usala. Y dije, bueno, joya. Y después le manoteaste a papá la guitarra, ¿no? Le manoteaste a papá la guitarra, le rompiste la cuerda y se recalentó. Entonces, a los 12 más o menos, cuando encontró su guitarra rota, me dijo, vive, estoy cansado, pero te compré una guitarra. Así que ahí arranqué con la mía ya. ¿Qué es esto? Y ahí papá le da una guitarra y le da la herramienta más importante para un músico, tanto como así, a veces, o un micrófono para el cantante, que te hace reflejar lo que vos llevas adentro. Comienza una vida nueva, una historia nueva, porque te dan el apoyo para salir adelante, para ser el ganador. El ganador, en la época de la pandemia, se vino acá y escribió un tema. Un tema espectacular, que sabemos que se llame... Se llama Sigo. Sigo. Sí. Fue bastante loco, o sea, lo que había pasado es que había fallecido mi tío hace poco, y habían fallecido mis abuelos también, entonces, hace un tiempo ya atrás, pero dije, che, o sea, tengo un montón de canciones inscritas, pero no las estoy sacando. Y agarré hice una canción que se llama Sigo, y yo hice, hoy sigo viviendo, porque, bueno, lo que quería hacer era como retratar que se iban viviendo en esa canción, ¿no? Entonces, esa canción fue a Los Medanos de Gese, y la agarré ahí, con mis amigos, así que, nada, fue una real linda experiencia y arrancó todo. En época de pandemia fue que pudiste tener esta posibilidad de prepararla, de grabarla y demás, ¿no es cierto? De ahí se abre un panorama distinto. Sí, sí, fue todo medio raro, porque fue medio a distancia. Primero estaba, o sea, yo tengo un productor en Capital Federal, que es un amigo, ahora está en España viviendo, así que le mando un saludo a Tommy. Pero, nada, le mandaba las voces, las grababa en mi casa, desde acá en Gese, y se las mandaba, y bueno, medio que podíamos hacer las cosas así, ¿viste? No había mucho más para hacer. El nombre del profe que tu papá te dijo, bueno, vos ahora tenés que estudiar música, en pocas palabras. ¿Y hubo un profe acá? Sí, 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 fui con Oscar Ríos acá, y con Pablo Goyo, que, bueno, Pablo me enseñaba un poco más lo que era guitarra más clásica, y lo que es también armonía, lo que es partitura, todas esas cosas. Y con Oscar Ríos, que tiene la cola de rock, no sé si la sigue teniendo, y él me enseñaba más a rockearla, era tipo puesta en escenarios, son las canciones que quería y todo eso. Comenzamos la gira, que el viernes 5 van a estar en Rosario, para todos ustedes que viven en esa ciudad maravillosa, lo van a poder tener presente, y de ahí continúa a Buenos Aires, ¿correcto? Sí, estoy viendo, por ahora es la última fecha de Buenos Aires, pero seguramente agreguemos alguna más, porque el disco recién salió en agosto, así que te van a agregar una en julio, capaz que acá, pero te van a hacer una más grande. En Gésel, realmente sos siempre muy bienvenido, es tu ciudad natal, sabemos que tenés 23 años, que sos oriundo de este maravilloso pueblo que queremos tanto, yo también vivo aquí, y bueno, tengo la posibilidad en este momento de entrevistarte, y de darte este abrazo, y el camino a los Gardel. Ah, muchas gracias. ¡Pekka Rocks, señores! Muchas gracias. Gente, con esto de los Gardel, estamos pronominados en una canción, así que nada, si todos saben bien, nos votan, voy a estar en trajecito ahí representando a Gésel, bacho, así que nada, queríamos fuerza, ¿no? Directo a los Gardel, desde Villa Gésel, para el mundo, Pekka Rocks.